Pasaron cosas con el amo punto. Pasaron cositas con el amo punto, al parecer. Él lo explica aquí. Resumen de lo que me ocurrió con Sofu. No tengo ni idea de quién es Sofu, pero vale. Aunque me sentí tan mal con ella. Ojo, mujer, lo cambia todo. Reaccioné a su canal por primera vez. La seguí en Twitter y hablé muy bien de ella en stream. ¿Lagarto? Puso un tuit emocionada de que la seguí. Me conocía o era fan y me devolvió el seguido. Joder, las matas callando, punto. Le pregunté si le pareció bien mi reacción o si le ofendí con mi tipo de humor. Ya se sabe que soy bastante excéntrico. Bueno, es una forma de decirlo. Dijo que no, que todo bien y que entiende que todo es humor. Pasan tres semanas y tras alguna reacción más me topo con el vídeo que subió de Twitter y sus dramas. Reacciono como al resto de vídeos, pero me encuentro que no puedo aportar nada porque el vídeo tiene una mala estructura y planteamiento. Joder, eso me pasa a mí con los tuyos, Hoxie. Para cuando me doy cuenta, el vídeo ya estaba por terminar. Decido no subir la reacción, porque obviamente no hay nada que decir. Borra su Twitter y con ello la única comunicación con ella. ¿Hizo que la chica borrase su Twitter? Qué dramas, qué dramas, qué dramas que son. Ay, 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 ay. Borra su Twitter. Vete a, hostia putísima. Ella se molestó por esa reacción que no subí. O sea, una reacción él en stream, como ahora mismo. Y queda solo para el stream y los fans del stream que están viéndolo en ese momento. No lo subí a YouTube. Y hace un vídeo criticando las reacciones en general usando ese ejemplo de mí. En el vídeo ella dice que no me sigue y que solo sabe que hago contenido si hace la desconocida. Miente diciendo que resumí la reacción mala a mi canal mostrando un bot de Twitch. Pues obviamente no hay reacción publicada. Me deja mala imagen. El vídeo se viraliza y empiezo a recibir hate por ser mal reaccionador. Decido seguirle en Instagram para preguntarle el tema y por qué hizo ese vídeo con intención de funarme y no hablarme antes. Evita el seguimiento y la solicitud de mensaje de IG. Decido responderle en el vídeo rebatiéndole los puntos. Me ardo. Ella privatiza sus vídeos y vuelve a ponerlos en público al rato. Intento seguirla de nuevo en IG para hablar por privado del tema y lo vuelve a evitar. Esto te pasa por relacionarte con mujeres, tío. Es que... ¿Para qué? ¿Para qué te vas a tomar la molestia de... De meterte o hacer algo con el género femenino si son así? Sí. Recordad. T de tablos. O de overón. D de dragon ball. A de alfa sniper. Y S de sniper. Vale. T de tablos. O de overón. D de dragon ball. A de alfa sniper. Y S de sniper. Es lo que es. Es lo que es. Todas iguales, tío. De la primera a la última. E incluso mamá antes de ser mamá. Todas, todas, todas. Sí. Ya. Así fue. Soy un ardido de mierda y me van a papear más fuerte al futuro. Pero bueno. No me gustó como me trató y su hipocresía. Totalmente normal. Punto. Pero también es culpa tuya, ¿eh? ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes si son todas iguales, tío? Bueno. Pero lo dices teniendo al Darkrai Team. Eh. Las del Darkrai Team no son mujeres. Son inteligencias artificiales diseñadas para generar la ilusión de contacto femenino que os hace falta para ser felices. ¿Vale? Literalmente. Son jodidas inteligencias artificiales. Y ahora McLovin subirá este clip. Que hagan lo que quieran, tío. Gilbush no es una mujer. Es un arbusto. Sí. Gilbush es un arbusto. Eris es una ía. Tutis es hombre. La Tosky no sé lo que es. Y Andipe es fan de One Piece. Eso invalida a cualquier tipo de género. ¿Desde cuándo te convertiste en Gible? Joder. Ni que Gible inventara ser un puto incel. Vale. A ver, los vídeos de esta minita están públicos o qué? ¿Qué hizo al final? Marmota es una marmota. Es verdad. Sofu. Reaccionar no es contenido. ¡Ah! ¡Qué no! Que reaccionar no es contenido. Me robaron mi contenido. Ok, pico. Y lo estoy volviendo a hacer. Me robaron mi contenido. Ok, pico. La gran falla de la red está. Pico, coido. Mira, yo no sé cómo le van a tener ustedes, pero vivas, hay que pagar. Mi contenido. Así como escucharon, me robaron mi contenido. Las reacciones de Twitch, ¿no? Bastante originales. Sentarte ahí tragando, mirando un video en su totalidad. Y pasándolo solo para decir. ¿Esto es real, Chad? ¿Es esto real? Tremendamente original y nunca se había hecho antes. A revolucionar. Factos. Factos, ¿eh? Está tirando facts. Factuos, dirían. Está tirando facts. La industria del contenido aquí en YouTube y en Twitch son tan impresionantes, entretenidas e importantes que deciden resubirlas a sus canales de YouTube. Me llegó una notificación de YouTube. Tu contenido está siendo utilizado en otro video. LittleRagerGirl subió el 100% de mi video. No. Incluyendo la miniatura. No. No, en serio. Buah, de locos. Y el título a su canal. Girl. Ni siquiera había zoom-ins, no había cortes, no había edición. Era el click completo. ¿Cómo? Subieron un video reacción sin ningún tipo de edición. Esto pasa. Esto pasa. O sea, hay gente que tiene la cara dura de subir las reacciones sin ningún tipo de edición. Bueno. Qué hipocresía tiene la gente, ¿eh? Así, crudo, de ella en la mini, mini, mini esquinita. Y yo en toda la pantalla. Llegas a ver este video, Abby. Yo no tengo un problema contigo. Absolutamente. No es personal ni nada. Yo tengo un problema. Yo sí, mataste a Oslo, que nunca te perdonaré. Un problema con lo que hiciste, no contigo. Así que ya llevas mucho rato en esto de ser influencerito de ese pedo como para que hagas contenido tan huevón. O sea, no hay nada, no hay edición, no hay nada, no hay como que algo que digas. No le echaste chile. O sea, todo estaba crudo, ¿sabes? Estaba crudo, sin sazón, ni sal, nada. O sea, estaba crudo. Creo que los espectadores se han vuelto muy piquis, se han vuelto muy... Le faltaba alma a la reacción, totalmente comprensible. Piquis, miquis de que, ay, esto ya no es contenido, esto ya no es... Y creo que darles este contenido tan descaradamente huevón es como escupirles en la cara. Para mí es resumir reacciones que no tienen edición, no tienen comentario, nada más como... Pero es un fact, es un fact, es la lagarteada máxima. Es la lagarteada máxima, es el punto más bajo al que puede llegar un creador de contenido totalmente hambreado. Aprovecharse de lo que han hecho los de YouTube. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa? No me vengan a decir de que, ay, es que tienen... Ay, Dios mío, el drama. No, porque yo no vine aquí a YouTube a ser parte de Chismecitos de Secundaria. Yo vine aquí a hacer contenido y a entretener a gente. Y si no te estoy entreteniendo, patitas para la calle, mijo. Hay mucho contenido gratis que puedes ver en YouTube. Y si el mío no es para ti, adiós. Gracias por la interacción. De todas maneras, ¿por qué se ofenden tanto? Bola de bailarinas. ¿Sabes qué? No les debería decir así. Es un insulto hacia las bailarinas. Por lo menos ellas tienen una habilidad. Joder, ya es mejor que Tablos. Tablos sí que utiliza lo de bailarinas como insulto. Y ya sé que ves literalmente casi todos los videos que he subido recientemente los has visto. Porque me han llegado tus fans a tirarme hate. Entonces, pues, yo sé. Esto irá al secundario, la verdad. Pues mira, ojalá, pero parece la mítica que te mete un strike de copyright. O sea, parece que se va a arder si lo resubes. En plan, sería muy gracioso. Pero hay que tener las cosas claras. En plan, tú resubes la reacción a esto. Y es mítica que va a meter strike. Engie, no te la juegues, eh. Que te quedas sin cobrar. Engie, otro mes que no cobras, eh. Yo no tengo un problema contigo personal, ¿ok? Yo no te conozco. Haces contenido. Sigan reaccionando pod friends. Bien por ti, chido. Tú en tu pedo, yo en el mío. El problema es... Haces lo mismo que hace Abby. Y no me vengas a decir, no, es que yo sí agarro el contenido. No, no me parece que estén colonizando mi contenido. Así que voy a hacer una revolución. Para que ustedes se detengan. Mira, Sofu, voy a ser honesto. Tienes 32.000 suscriptores. Yo no tengo muchos más. Vale, no tengo muchos más y nunca los tendré. Porque soy un inútil y no tendré la placa. Pero gracias a que el putísimo punto te ha reaccionado, ahora eres más conocida que antes. Vale, las reacciones, al final, te dan fama. Y que un youtuber o streamer te reaccione a un vídeo, te hace conocido. Porque lo estás parasitando de forma indirecta. En plan, te está dando publicidad gratis. Bueno, gratis no, porque luego lo resube y se lleva parte de... Y genera dinero para él, ¿no? Y a veces sí que... A veces sí que molesta que has subido un vídeo y al día siguiente lo ha reaccionado uno más grande y lo resube tal cual. Sí, eso sí que está feo. Cuando te reaccionan al vídeo al día siguiente de subirlo. Yo se lo hago a Hoxie, pero bueno, porque puedo. Pero en general, las reacciones ayudan más que... Las reacciones ayudan más de lo que perjudican. En plan, el putísimo Leo... Jant Leo... Jant Leo se hizo Jesucristo a base de que todos quisieron parasitar sus reacciones. Así que, por poner un ejemplo. Es mi opinión. No, eso está mal. Has resubido dos de mis vídeos, ¿va? El de Edgy es que, pues bueno, hay reacciones un poquito más, lo cual está bien, supongo. Supongo que sí puede calificar como transformativo. El segundo, casi no aportaste nada. Aquí están todos los momentos en los que hablaste. Los voy a poner aquí. Twitter y sus dramas. ¿Qué es esto? No lo he entendido. 30 segundos antes de hablar por primera vez. Es que también el puto Hoxie es. A ver. Las puntitas. ¿Por qué son así las puntitas? ¡Qué dure! Ahora sí, pizarra no sé qué. Pero en su momento le gustó. Sentía íntegra en ese grupo de chicas. Se va a poner un plan. A todas las swifters lo que haremos es convertirlas en puntitas. ¿Habéis visto todo el mundo llorando? ¿Os habéis dejado en esa policía? ¿No? A ver. También estoy de acuerdo en que, puestos a hacer la gran lagarteada de la reacción, el mínimo de vergüenza es intentar aportar algo. Vale. Intentar comentar, pausar el vídeo. Yo qué sé. Que tu reacción pues tenga un valor añadido que no sea el vídeo original. En plan, en eso sí estoy de acuerdo. Y yo a veces me... No voy a decir que me esfuerzo porque no es ningún tipo de esfuerzo. Pero sí que intento hablar de lo que me muestran los vídeos. Hoxie lo dijo bien. Vio este vídeo, el de Twitter y sus dramas. Lo encontró que no podía aportarle nada y no aportó. Simplemente lo vio en Twitch. De chill. Y como vio que no podía aportar nada, no lo subió a YouTube. Hizo bien. Hoxie hizo lo que tiene que hacer un buen reaccionador. Ves un vídeo, consideras que has aportado algo, lo resubes y lo lagarteas. Y te generas dinero con él. Si no has aportado nada, pues no lo resubas. Porque sí que es un poco la cara dura. Pero no lo ha resubido. Hizo bien. El resto de comentarios que haces son irrelevantes al tema del vídeo. Joder, clásico Hoxie. Y esto no es un ataque personal, otra vez. No es nada personal. Yo no te conozco. Lo que sea tú vive tu vida. El resto de comentarios del Hoxie viendo el vídeo. Joder, que bien after catabat cogerse a un femboy. Sí o no, mi Oppenheimer. Sé feliz, lo que seas, lo que hagas, ¿no? Mi problema es cuando resubes mis vídeos o reaccionas así completamente. Lo pones ahí como. Se me hace lo más huevón que hay en la comunidad de Twitch. Y de YouTube también. O sea, mínimo sean entretenidos, sean un personaje, sean como de que algo como flight reactions. Porque por lo menos él sí entretiene. Nada más, ustedes se quedan con sus luces RGB, se sientan, ponen un vídeo y esperan que les llegue un chorro de viewers. ¡Eh! De mis luces RGB, no... ¡Eh! Que están en rojo. ¿Por qué están en rojo? ¡Eh! La audiencia se ha vuelto más exigente con el contenido. Y se ha vuelto más piquis con todo, como ya lo había dicho antes. Entonces, no puedes esperar a que te llegue un chorro de audiencia y que siempre vengan a verte si siempre estás haciendo lo mismo o ni siquiera estás haciendo tu contenido. Estás agarrando el contenido de YouTube y lo pones en tu stream y luego dices que es tu contenido y luego todavía tienes el descaro de subirlo a YouTube. Discúlpame, pero... ¡Que no lo has subido! ¡Que no lo has subido! ¿Por qué te inventas enemigos imaginarios? Que si lo hubieras subido, podrías tener un punto de ¡Ay! Me han robado porque ha subido mi vídeo y no ha aportado nada. Y yo te daría la razón. ¡Pero que te estás inventando una pelea de inexistente! Eso está mal. Al fin y al cabo, hay una razón por la cual los streamers se sienten y ven vídeos. Una es de que se las mandan sus suscriptores o sus seguidores. La segunda es porque lo tenían como en una lista de reaccionar después. Y la tercera es porque no tienen idea qué hacer en el stream. Así que dicen... ¡Me atrapó! ¡Joder! Cuando no tienes ni puta idea de qué hacer. Bueno, chat, pasen vídeos, pasen enlaces. Va, vamos a poner un vídeo hecho, ¿sí? Vale, vamos a verlo ya. Así que nada. Nada es personal ni nada. La originalidad no existe. Así es. Incluso los artistas más chingones se inspiraron de algo o tomaron cosas y las utilizaron en sus propias pinturas, creaciones y etc. Mi única duda es por qué el vídeo no dura ocho minutos. ¿Por qué 6.20? O sea, la de monetizar épicamente no nos la sabemos. Hay un libro muy bueno que se llama Still Like an Artist. Si ustedes quieren leer ese libro, son artistas. O sea, yo cuando resuba esto sí va a ser de ocho minutos, ¿eh? Son creados de contenido, son mentes creativas. Les va a encantar este libro. Es muy bueno. Y siento que cualquier creador de contenido debería leer un libro de esto. Gracias por la recomendación. Pues si van a reaccionar a algo, agreguen cosas entretenidas. Sean entretenidos. Ustedes están ahí para ser el payasito de la gente que nos están viendo. Yo incluida, ¿eh? Yo también soy su payasito. Yo estoy aquí como de que toda pendeja. Porque yo quiero entretener a la gente. Ese es mi trabajo, esencialmente. No hagan esas cosas. Si van a reaccionar, reaccionen bien. Aunque sea falso, mínimo hagan algo, ¿saben? O sea... Y pues nada, chavos. Se me cuidan. Facts. Facts, ¿eh? Facts. Tiro, tiro facts. No roben contenido. Si van a reaccionar a alguno de mis vídeos, por favor. Mínimo sean entretenidos. No nada más se quedan ahí todos sentados como pendejos. Nada, muchas gracias por 30.000 suscriptores, chicos. Son increíbles. Aquí está mi Instagram. Borré Twitter porque Twitter es sumamente tóxico. Dark, tú eres mi pomni. Somos payasitos todos. Solo que algunos son más payasos tristes que otros. Y dije, ya no quiero ser parte de esto. Pues nada, síganme en Instagram. Suscríbete si quieres. Like si quieres. Es tu decisión. Bye. Bueno. Vale. Esta es la funa a Hoxie por mal reaccionador. Ok. Llantos del primer mundo. Enemigos imaginarios. Quejarse de que un creador muchísimo más grande que tú te está dando un escaparate de visibilidad. Y gracias a eso muchas más personas te van a conocer. La televisión de Hoxie está aquí con nosotros. ¡Gracias!